Correr no es solo competir. Correr es aprender, es crecer, es superarse. Es descubrir. Correr es jugar, compartir y hacer amigos. Correr es la forma más linda de cansarse. Conapro le presenta A Correr con Amigos. Una carrera pensada para niños, donde lo que menos importa es quién gana. Una tarde divertida, llena de sorpresas y con todo lo sano del deporte. ¡No te lo pierdas!